Hola a todos y bienvenidos, esto es Minecraft SMP cooperativo con mods Y bueno, estamos aquí en el capítulo número 32 En el capítulo, bueno, el capítulo Hicimos un streaming de unas tres orillas Donde estuvimos investigando algo de Soundcraft He seguido investigando fuera de cámara Ya tenemos todas las investigaciones, creo Creo que no nos falta ninguna Bueno, haremos más cosillas con el Soundcraft Pero de momento vamos a seguir un poco con... Vamos a cambiar un poco de tema Y vamos a preparar aquí Porque ahora mismo estamos gastando lava Quienes sabéis que esto viene del Nether Y los pozos del Nether se acaban secando Y demás Y así que vamos a empezar a generar biofuel Y tenemos que hacer varias cosillas Porque necesito poner un tanque de biofuel En algún sitio A ver, estos son... Dos, tres, cuatro y cinco Podríamos ponerlo aquí Podríamos ponerlo aquí mismo Un tanque de fuel Bueno, vamos a empezar haciendo tanques Y vamos a empezar a ver cómo hacemos todo esto Bueno, me he hecho ya las gafas de las Google of Revealing Y tenemos aquí un nodo de Soundcraft bastante cerca Y no es muy bueno, por cierto No es... Perdón Estoy un poco constipado Vale, no es puro Tiene rayitos que le salen negros Y ahora mismo estamos en moderado Pero bueno, antes estábamos en height Y han exponeo algunos Wisps Ahora mismo no han expone ninguno Pero bueno, tenemos aquí el Silverroot Tree Que nos dará un nodo puro Que nos permitirá purificar un poco el aura Bueno, ya veremos cómo manejamos el aura de la zona Vale, entonces lo que vamos a hacer va a ser hacer un tanque Venga, entonces hierro por un tubo Vamos a ver, entonces por aquí Tengo que hacer un montón de hierro Vale, aquí Vamos a hacer un montón de estos Por ahí Y vamos a ver Bueno, como veis tengo un montón de ADN de abeja He puesto otro GenePool Porque ahora mismo tengo automatizadas también todas las abejas Quería seguir con el tema de las abejas Pero como me habéis dicho en el streaming Que nos interesaba mucho Pues vamos a dejarlo un poco separado Como veis Estas abejas me dan regeneración Y tengo aquí también Imperius Industrius ya funcionando Y aquí almacenando todas las cosas Para llegar a hacer albearis Que vamos a hacer muchas cosas del extravis y demás Como veis tenemos 25 stacks de Propolis 8 stacks de Royal Jelly Y 10 stacks de Poling Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos el tanque Yo creo que vamos a hacerlo por aquí Tendremos que Que mover esto un poco Vale, a ver Voy a quitar Tendré que mover esa línea Un poquillo Voy a quitar este surce de agua Porque nos está molestando Ahora mismo Vale Vale Sería en 4 y no en 5 Vale El tanque sería así de grande Tendremos que hacerlo de 5 de profundidad Vale Aquí tenemos la entrada de biomasa Que tendremos que moverla Un par de bloques Para que no interfiera con el tanque Vale Bueno pues Voy a parar el vídeo por aquí Para que no se os haga muy pesado Limpiaré esta zona Porque tendremos que bajar todavía Otro bloque más Y prepararé Los componentes del tanque Y nos pondremos A hacer biofuel Venga pues Voy a parar el vídeo por aquí Y volvemos ahora mismo Hasta ahora Bueno pues ya estamos aquí De vuelta Ya tenemos hechas algunos paneles Y Hemos dejado haciendo aquí más De hecho voy a cogerlos también Y vamos a ver Si tenemos algún componente más ya hecho Creo que sí que teníamos Alguno Vale Tenemos aquí Paredes No tenemos válvulas Vale Muy bien Pues venga Vamos a hacernos un montón Necesitamos De estos 42 No sé si Vamos a hacernos un stack Vale Así Perfecto Necesitaremos también cristal Vamos a ver Gasplains Perfecto Eh Más cristal Así que voy a hacer Más gasplains No tengo más Interesante Vale A ver si tengo Voy a coger esto por aquí Y vamos a seguir haciendo más A ver Esto por ahí A ver si tengo algo aquí Sí Vale Perfecto Muy bien Pues venga Vamos a hacer más Dos splains Para hacer Eh Cristales de tanque Vale Perfecto Entonces Esto por aquí Y Esto por aquí Perfecto 30 Por aquí Vale Un montón Muy bien Y necesitamos también Válvulas Que las válvulas Serán con hierro Tengo hierro Entonces lo dejé todo aquí Vale A ver Voy a coger Más Eh Voy a coger más de estos Voy a coger aquí Un poco de hierro Y vamos allá Entonces Por aquí 16 Perfecto Así Así Y una lever Vale Tengo aquí 12 levers Vale Cuatro de estos Perfecto Yo creo que con esto Suficiente Vale Vamos allá Entonces Ah me faltaban Más bloques Vale Ahora lo arreglamos Más Tubos Bueno a ver Voy a poner esta fila Y voy a Poner unos tubos Rapidísimo Que creo que tenemos Hechos Vale a ver El libro ¿Dónde está el libro? El libro Me he dejado Me he dejado el libro What A ver Ah no Si lo tengo aquí Vale Tubos A ver Aquí Tubos 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 No tengo tubos No tengo tubos Que bien Vale Tengo Tengo hardness Glass Si Tengo hardness Glass Y Cobre Creo que era Bronze Cobre A ver Esto Por aquí Con hardness Glass Liquiductos Muy bien Esto Por ahí Esto aquí Y esto de vuelta Vale Tenemos que reconectar La entrada del biofuel Al tanque Y aquí tenemos la salida Que la usaremos Más adelante Vale Por ahí Perfecto Le damos con nuestra grange Por aquí Vale Ya tenemos la entrada Al tanque Otra vez Lista Y vamos a reconstruir El tanque A ver Por aquí Vale Así 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 Muy bien Y aquí Vale Esto Ahí Vale Así Perfecto Un poco de cobblestone Para cerrar esto Mismamente Vale Entonces Queremos la entrada Y la salida Por aquí Así que voy a poner aquí Dos válvulas Una aquí Y otra aquí Perfecto Y lo demás Es cristal Vale Entonces Por aquí Vale Esto Así No sé si lo puedo Construir Totalmente Así Así que voy a salir Y voy a terminar De hacerlo por fuera No voy a ser Que nos quedemos Y nos muramos Por aquí No Por el otro lado Vale Tendremos otro tanque Dos millones Para hacer El biofuel Y habíamos dejado Un hueco Aquí ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde fue Tejé el hueco? Ah Del otro lado Vale De aquí Puede ser Sí Muy bien Pues aquí tenemos Un tanque Dos millones Ya listo Perfecto Vale Entonces Vamos a hacer Refinerías Necesito Conductos De potencia Necesito tuberías Vale Venga Vamos allá Entonces Vamos a hacer Refinerías Creo que son Rodecillas de diamante Refinerías Haremos Rodecillas de diamante Vale ¿Cuántas hacemos? Tres Sí Puede ser Tres Vale Entonces Necesito Nueve Nueve tanques Que no voy a tener suficiente cristal Pero dejé haciéndose más Así que Voy a ir a buscarlo Por aquí Nueve Venga Vamos a ver Aquí Perfecto Vale Entonces No tengo el cristal Aquí Nueve Y nueve Perfecto Vale Rodecillas Madera No tengo Nada de madera A ver si tengo por aquí No Vale Tenemos que ir abajo Aquí Tengo madera Perfecto Vamos allá Necesito también algo de resto Vale A ver Esto Lo primero necesito Seis de estas Así que Necesito algo más de madera Bastante más Por aquí Vale Esto Por aquí Muy bien Esto aquí Vale Son seis Ahora necesitamos Tres rodillas Por aquí Uno Dos Y tres Vale Esto Ahí Vale Estas hay que pasarlas A cobblestone Muy bien Hay que pasarlas A hierro Vale Tengo aquí Algo demás De hierro Vale Esto aquí Vale Hay que pasarlas A oro Y a diamante Así que Voy a dejar Este hierro Ahí Oro A ver Oro aquí Perfecto Muy bien Entonces Uno Dos Y tres Vale Así Perfecto Tres rodillas De oro Y ahora A diamante Por aquí Vale Tres rodillas De diamante Perfecto Entonces Esto Con los tanques Así Esto Así Y Nuestras Resto Vale Retro Refinerías Muy bien Necesitamos potencia Así que Ocho De estos A ver si son Bastantes Vale Venga Vamos al lío Muy bien Entonces Las refinerías Las pondremos Por aquí Cerca Aquí Puede ser Otras Refinerías Vale Entonces Necesitamos potencia Podemos cogerla De aquí De abajo De aquí Abajo Vale A ver Cobblestone Perfecto Eso Eso Y eso Vale Muy bien Hay potencia Perfecto Vale Tenemos que ponerle Darles Biogas Vale Podemos poner la entrada de biogas por aquí Y la salida por allí Porque van a ir luego hacia allá Así que aquí creo que habíamos puesto Una entrada Vale Esto va a ser un poco Vale Muy bien Vale Por aquí Entonces Vamos a ver como lo hacemos Por aquí Vamos a meterles Podemos sacarlo Si se lo meto por aquí Va a ser casi mejor Por aquí Vamos a meter La biomasa Vale Vale A ver Si podemos salir de aquí No quería romper Coño Pues cojo el libro Ya está Voy a necesitar más de estos Así que aprovecho para hacerme más Voy a hacerme Cobre 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 Tengo bronte Cobre Aquí Vale Vale Veis que tengo varios tipos de cobre Porque al meter un bloque Se cambia de tipo Podríamos tener un lexicón Para cambiarlos Pero no Hace falta 12 Esto es más que suficiente De momento Vale Aquí tenemos ya Produciendo biofuel Muy bien Y lo sacaremos Por aquí Vale A ver Por aquí Le damos con la grange Para que sean salidas Perfecto Y Tenemos que Bajar hasta ahí abajo Así que Vamos allá Vale Entonces Por aquí Será la entrada Vale Así Perfecto Aquí Muy bien Y nos falta Aplicarle Una señal de resta Para que salga Vale Como lo hacemos Vale A ver Como hacemos esto Vamos a poner Unas palancas Que tengo ya hechas Un montón A ver Palancas Palancas ¿Dónde las dejé? Aquí Vale Muy bien Pues después De los generadores De biofuel Nos haremos Generadores Bueno Después de De las refinerías Para generar biofuel Nos haremos Generadores De De electricidad De industrial craft Con biofuel Vale A ver Como hago esto Podría bajar esto Uno más Y así Puedo ponerlo Por debajo Vale Me parece bien Así va a quedar Un poco mejor Vale A ver Entonces La pena es que Se me va a conectar Con esto Y no quería Voy a hacer una cosa Vale Voy a quitar Esta tubería Ahora la recogeremos Vale Y vamos a aprovecharnos De que Las tuberías Que no llevan El mismo líquido No se unen Así que Lo que haremos Va a ser Sacar Temporalmente El líquido Así de fácil Muy bien Entonces Ahora podremos Bajar Estas tuberías Uno más Por aquí Vale Y esta Aquí Perfecto Es no Un zombie En serio Vale Entonces Esto por aquí Le damos Aquí Vale Y ahora Vamos a ver Si consigo hacer esto Así Y que no se me una Allí Vale Entonces Esto Por aquí Vale Esto voy a unirlo Aquí Muy bien Y esto es una Entrada Perfecto Vale A ver Esto Por aquí Vale No No quiero que Te unas ahí Vale Vamos a ver Muy bien Vale Y eso Ahí Perfecto Entonces Esto Lo unimos Aquí Y tendremos Biofuel Y aquí Uniros Coño Ahí Perfecto Entonces Ahora Podremos Hacer una Cosa A ver Tengo esto No Vale A ver El libro Para arriba Más rápido Por aquí Muy bien Aquí creo que tenía Algo de stone Esto es live Ah Vale Necesito Algo de stone Así que voy a meter Sobre ahí Vale Aquí tengo El minus Diverse Esto es Gravilla Vale Muy bien Por aquí Con esto Suficiente Cuatro de stone Sí Puede ser A ver Y vamos a poner Esto un poco Más Más bonito A ver Vale Vamos allá Vale Entonces Lo que haremos Será Lo siguiente Así Así Vale Y aquí Pondremos Una lever Y aquí Otra lever Vale A ver Esto aquí Nos falta Este Entonces Si estos Los paramos Siguen funcionando Perfecto Muy bien Pero nos falta esta Así que A ver Cómo lo hacemos Tenemos que llegar A este bloque Así que esta No nos va a quedar Más remedio Que ponerla Aquí Se va a ver Pero No pasa nada Por aquí Le ponemos aquí Una lever Para que salga Perfecto Muy bien Pues entonces Ya estamos almacenando Biofuel Ya tenemos 24.000 de biofuel Generado A partir de nuestra Biomasa Como veis El tanque Está bastante lleno Porque están Nuestros cuatro Fermenters Funcionando A la vez A ver Deberían estar todos Están todos Funcionando a la vez Y estamos Convirtiéndola Directamente En biomasa Vale En este punto Creo que nuestra Resto en el diesel Se estará vaciando Bastante rápido Sí Porque estamos Gastando un montón De energía Tendremos que mejorar También Nuestros motores Pero bueno En cuanto Este tanque Este lleno Esto no estará Funcionando Todo el tiempo Entonces Tendremos suficiente Vale Entonces Voy a parar Un momento El vídeo Y poner esto Bonito Un momentito Vale En cuanto Tengamos Esto Bonito Seguimos Con los Biogeneradores Venga Hasta ahora Bueno Ya estamos Aquí de vuelta Vamos a terminar De poner esto Bonito Así Perfecto Y aquí Tenemos Ya nuestro Sistema Funcionando Tendremos Que coger La salida Del biofuel De aquí Vale Y llevarla Hacia nuestros Generadores Vale Quitaremos Los geothermal Generators Posiblemente No los usemos Para gran cosa Y vamos a Hacernos Un montón De Biogeneradores Vamos a ver Biogeneradores Biogenerator Vale Son Sturdy Casting Con oro Y cristal Vale Muy bien Entonces Necesito Un montón De bronce Para lo que Voy a necesitar Un montón De cobre Y de tin Así que Voy a coger 9 15 18 21 7 De tin Esto es tin ¿No? Si Vale Podría hacerlo Con bloques Directamente Creo que no No Vale Pues esto Hay que pasarlo Ahora aquí Vale Eso Por aquí Tengo Que Necesito Espacio Así que Esto Aquí Tinc Vale Eso Por ahí Esto Por aquí Vale Un montón De bloques De tin De bronce De bronce Que diga Y venga Vamos a hacernos Biogeneradores 8 Serán bastantes 8 Son 160 Eus Podemos Hacernos 16 16 Creo que 16 Está bien Son 320 Eus Vale 16 Con Cristal Y Oro Vale Quitamos Un montón De oro Así que Vamos a Ver Por aquí Vamos a ver 11 Vale Eso Por ahí Biogeneradores Vale 16 Biogeneradores Y Necesito Lo que Viene siendo Un montón De tuberías Vale Voy a hacerme Un montón 48 Perfecto Perfecto Vale Vamos a ver Muy bien Vamos allá Entonces Lo que haremos Será Quitar Primero Estos Generadores Vale Por lo que Tampoco Necesitamos Estas Tuberías De aquí Vamos a ver Cómo Está Esto Vale Esto Va Directamente A nuestros Motores Y va Por aquí Vale Y va Hacia allí También ¿Por qué Va? Ah no Lo va hacia allí Va por aquí Vale Por aquí Perfecto Vamos a ver Entonces Esto podemos Llevarlo Directamente Por aquí Voy a quitar Todas Estas Vale Vale A ver Oye Venga Así Perfecto Muy bien Y esto Por aquí Muy bien Las unimos Y las unimos Únete Tampoco Sordo Venga Ahí Muy bien Entonces Generadores Vale Vamos a ver Necesitamos También cables Entonces Esta es la salida No quiero que se una A la salida Con la entrada Así que Tendré que moverla También Vamos a ver Porque esta es Donde generamos Y esta es la salida De la MC Así que No nos interesa Que se una Vamos a ver Podemos moverla Uno más atrás Directamente Y será Suficiente Vale Tengo el inventario Lleno A ver A ver Cosas Que pueda meter Aquí Esto Vale Tres cables Solo tres Tenía que Aquí hay más Vale Cuatro Entonces Esto Por ahí Me falta uno Muy bien Pues Vamos a ver Cuatro Vale Voy a buscar Más cables No sé si tengo Hechos Habrá que hacer Si no Si no tenemos Más Vale Vamos a ver Cables Cables No parece No No Vale Entonces Necesito Plata Vale Plata Tenía plata Aquí En este cofre Que he dejado Algunas cosas Antes de empezar Vale Eh Orbe Cristal Vamos a ver Cristal Tengo ahí Un poco Vale Esto Por aquí Diamante Y Cristal Doce Creo que voy a necesitar Bastante más Vale Vamos a ver Muy bien Vamos a conectar Primero de todo La salida Y Ahora Vamos a ver Esto Vale Perfecto Muy bien Aquí Irán nuestros Biogeneradores Vamos a ver Aquí Bueno Aquí Irán tuberías Después Así que Voy a dejarlo De momento Así Vale Tengo Vale Vale Ahí Esto Si que No nos Mola Que se Una Ahí Vale Vamos a ver Entonces Esto Podemos quitarlo Directamente Con un pico No le pasa nada Y Vale Vamos a ver Entonces Esto Si se va a ver Pero No queda otra Vale 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 Muy bien Pues aquí tenemos Nuestra montaña De generadores Y lo que tenemos Que hacer ahora Es llevarles Tubos Vale Vamos a ver La salida La salida Está aquí Vale Como tenemos La salida Por ahí Bien Bastante recta Vale Vale A ver Esto Ahí Vamos a poner Esto ya Como una salida Por aquí Y vamos a aplicarle Una señal de resto Por aquí Vale Muy bien Entonces Pasaré de aquí Así Y vamos Para abajo Vale Tenemos 64.000 De fuel Y A ver Por aquí Creo que habíamos Llegado aquí Un poco más allá No No quería hacer Demasiado agujero Pero Vamos a tener Que hacer Bastante Así que Ahí Vale Estamos ahí abajo Por aquí Uno más Muy bien Estamos aquí Perfecto Sabemos Vale Estamos conectando Los cables Por detrás Así que Esto vamos a tener Que conectarlo Por delante Y Esto vamos a tener Que cambiarlo Entonces Vale Voy a mover Esto Uno hacia aquí Y Y Lo enchufo Aquí Vale Muy bien Por aquí Esto afuera Vale Esto aquí Vale Por aquí Y por aquí Perfecto Perfecto Vale Entonces Esto Por aquí Muy bien Y Hacia arriba Vale A ver Esto Vale Vale Perfecto Entonces Esto Entradas de biofuel Por aquí Y nos falta Cablear por detrás Porque solo están cableados los de abajo Así que Vamos a ver Vale De hecho No puedo subir A ver Muy bien A ver Otra vez Conectado a la salida Coño Vale A ver A ver esto Por aquí Así Perfecto Vale Esto aquí Esto aquí Y necesito más cable Bueno No se lo que llevamos de capítulo Pero deberíamos llevar un buen rato Esta es la entrada La entrada Incluso Podríamos hacerla Directa Así nos ahorramos este cable ¿Vale? Voy a poner esto De momento Vale A ver Esto Así Muy bien Así Perfecto Perfecto Muy bien Entonces Nos falta conectar esta Aquí abajo Vale Vamos a ver Tengo la branch Aquí Perfecto Vamos a ver Vale Aquí tenemos ya nuestros Biogenerales Funcionando Vamos a salir de aquí De momento Y si está funcionando bien Y si está funcionando bien Ya Pues hemos terminado Vale Vamos a ver Vale Aquí tenemos ya nuestros Biogenerales Funcionando Como vemos Ya están almacenando Energía Y tenemos 360 Eus por Tic Ahora mismo Ya casi casi Nos podremos poner a hacer Eusmater Y demás Necesitamos algo más De generación de energía Porque la Eusmater Ya sabéis que Consome 512 Eus Entonces Necesitaremos Necesitaremos Producir algo más De 512 Eus Podríamos hacerlo Con biogeneradores Claro que podemos hacerlo Con biogeneradores Ahora mismo No tenemos suficiente lava No tenemos suficiente Biofuel Como va esto Estos están Vacíos De momento Vale Pues si Vemos que necesitamos Algo más de biofuel Tan sencillo Como añadir aquí Otra refinería O otras dos Podemos añadir O podemos añadir Incluso 3 Sí Fácilmente E incluso Esta tubería No Debería llevarla De ahí Podría llevarla De aquí Que está más cerca Bueno Ya veré Como lo coloco Fuera de cámara Para que quede mejor Y bueno Espero que os haya gustado El capítulo Ya sabéis Comentar Me gusta Favorito Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego Hasta luego Si